¡Suscríbete al canal! Un día importante en la República Argentina porque se está llevando a cabo el segundo paro general desde que asumió el presidente Javier Milei, por supuesto que afecta no sólo a nivel nacional sino que también tiene parte aquí en Villa Carlos Paz, no es ajeno a estas medidas nacionales, Villa Carlos Paz y la provincia de Córdoba. Y de esto estuvimos hablando principalmente en la jornada de este miércoles con los usuarios del transporte público de pasajeros quienes adelantaban en uso, en pleno uso del transporte de qué manera les iba a afectar este que es al menos uno de los servicios, de los tantos servicios que van a estar afectados en la jornada del jueves. ¿Qué opinas? Sí, 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 por supuesto y aparte, bueno, estamos ahí pendientes de la lucha todavía. Sí, en el trabajo de mi marido. ¿En el trabajo de su marido? Sí. ¿Usted viaja todos los días? Sí, todos los días en colegio. ¿Cómo va a ser mañana? Y mañana es paro, no trabajamos. ¿Directamente ya han decidido no trabajar? No trabajar, no. ¿Te ha afectado? Sí, me ha afectado. Me llevan familiares en caso de que haya paro, pero sí, la verdad que me afecta muchísimo. Consulto, ¿te afecta algo el paro de transporte de mañana? Por supuesto, sí. Sí, tengo que ir a trabajar todos los días a Córdoba. Una locura. Bueno, ¿cómo se van a arreglar en el caso particular de mañana? ¿Trabajan o no? Sí, trabajamos, nos vamos a organizar en algún auto o lo que sea, pero es una locura. Que quedan para el París todo el día. Ya pararon tres días, hicieron paro colectivo, también una locura. Me veo mal porque uno tiene que ir a un hospital, tiene turno, pierde el turno, igual que los trabajos. No, esto es mucho. Bueno, espero que se hagan esto ya. Hablamos ahora sí de salud. ¿Por qué la provincia lanzó la campaña de vacunación contra el dengue? De esto hablamos con el doctor Hugo Pisi, quien también es profesor de la UNC. Córdoba se está distinguiendo del resto del país, porque aún siendo de una región que es la región centro, no estamos ni en el noroeste ni en el noreste, donde está el gran aluvión de patología dengue. El gobernador ha tomado una medida realmente que yo valoro y fundamentalmente le dije que me sentía muy halagado de tener un gobernante tan sagaz como él, porque fundamentalmente va a proteger a todo el equipo de salud. O sea, todo el equipo de salud, médico y enfermero, van a ser vacunados. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? Bueno, porque es el grupo que nos cuida. Claro. Y lo más curioso es que durante esta epidemia hubo un porcentaje enorme de gente enferma. Entonces, que no iban a trabajar enfermeras que no podían trabajar porque estaban dolientes en su cama, o médicos que les pasaba exactamente lo mismo. Entonces, cubriendo el equipo de salud, vamos a tener a quien nos cuida. Y después, en esta primera etapa, se van a vacunar a todos aquellos que padecieron dengue y que han tenido internación o han tenido que estar bajo atención médica estricta, porque usted sabe que es una patología muy, pero muy complicada. Entonces, creo que esta primera etapa nos distingue del resto del país. Cuando todos están dubitando si se gasta, si no se gasta, acá en Córdoba, nadie dudó. El ministro, el gobernador, directamente tomaron la resolución y esto para nosotros es fundamental. Bueno, la única vacuna que hay en este momento, que es la que usan los cinco continentes, es una vacuna de origen japonés, que se llama Kudenga, cubre cinco años, usted la coloca, no es como la de COVID, que cubría seis meses o la de la gripe un año, esta cubre cinco años. Bien. Y fundamentalmente se coloca en dos dosis, una dosis hoy, por ejemplo, otra en los 90 días. Hablamos ahora de inseguridad y lo que ha ocurrido en las últimas jornadas en el Paseo de los Artesanos, ubicado allí en la intersección de Alem y Las Heras, como pueden ver ustedes en imágenes, porque allí fueron detenidas dos personas, dos hombres de 26 y 36 años que residen en situación de calle y que fueron capturados momentos después de haber sustraído parte de la instalación eléctrica que provee de energía justamente cada uno de los puestos que utilizan en cada feria los artesanos. Según nos informaban desde la unidad regional departamental Punilla, allí tras el procedimiento no solo pudieron detener a estas dos personas que fueron puestas a disposición de la justicia, sino que además secuestraron 12 cajas de llaves térmicas, dos cajas generales y también 13 tomas dobles. Esto fue lo que pudo secuestrar la policía, pero también hay artesanos y gente que por allí circula a diario y que está relacionada con el Paseo de los Artesanos. Nos manifestaban que en otras oportunidades también hubo otro tipo de hechos delictivos como el vandalismo. Ustedes podrán ver en las imágenes las pinturas, los grafitis y también el daño directamente a la carpa con elementos cortopunzantes que han utilizado para provocar otra cosa que, como decía recién, no es más que el daño. Lo que piden en este sentido es mayor seguridad para evitar que esto continúe y poder así garantizar la continuidad de la feria. Pasamos de tema ahora y nos vamos a hablar de los jubilados, porque sabemos que desde hace varios miércoles a esta parte un grupo de jubilados autoconvocados de aquí de Villa Carlos Paz se reúnen frente a las oficinas de ANSES y también recorren hacia la parte de la avenida San Martín en las inmediaciones de la terminal para exigir y reclamar contra el gobierno provincial y nacional por los ajustes de los saberes. Señores senadores, piensen lo que necesita el país, porque diputados no pensaron con la situación de la inflación y estos aumentos, pero que no llegan a equipararse en su jubilación. Imagínense que hoy sube el 12% el pan, el pan, eso es terrible, porque hay gente que come un bollo de pan y una taza de mate cocido. Presenta acá en este reclamo, ¿no? Sí, seguimos como todos los miércoles hemos decidido, porque es imposible sostener una vida digna con la jubilación que estamos cobrando, así que acá seguiremos hasta que este gobierno entienda que no se puede hablar al pueblo todo el tiempo. Todos los miércoles estamos juntando, le aviso a los jubilados de Carlos Paz, que tenemos que juntarnos, que unirnos, la única manera de lograr recuperar nuestros derechos que nos están quitando a manotazos desde la 10.694, la ley que modificó Schiaretti, nos vienen pegando lindo, nos destruyen las ganas de vivir, te quitan el chocolatín para el nieto, te quitan, o sea, es grave lo que está pasando. Están destruyendo, es decir, de la población, que es... ¿A qué hora se juntan cada miércoles y en donde? Todos los miércoles a las 11 en la puerta del ANSES. Y de ahí normalmente venimos a semaforear un poquito aquí, a la esquina esta. Agradecemos la prensa y tratamos de visibilizar esto que nos está pasando a todos los jubilados y a los jóvenes de hoy día también, que en definitiva van a ser los jubilados del mañana. O sea, no hay... no hay forma. Claro. Y con las nuevas leyes, la ley base, lo que nos están... lo que nos están sacando son derechos. Entonces, no solamente estamos afectados nosotros, están afectados toda la población, porque nos están quitando derechos. Los jóvenes no se van a poder jubilar como ha sido la jubilación siempre. Entonces, todos tenemos que sentirnos involucrados, porque en algún momento nos va a tocar. No esperemos que nos toque a nosotros. Siempre tenemos que ser solidarios y ayudarnos entre todos. Bien, hasta aquí llegamos con la información. Agradecemos por habernos acompañado. Y como les decimos siempre, nosotros no nos adhirimos al paro. Mañana los esperamos a las 8 de la mañana con toda la información en vivo aquí en La Señal de CPTV. Que tengan un excelente descanso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!